¡Guírdamu! ¡Venimos de Murcia! ¡Venimos a invadir el Álamo! ¡Y no quedará cabeza! Menudo recibimiento, no se asusten. Parece fiero, pero seguro que no lo es. Si quieren hacer un viaje en el tiempo, recorriendo solo unos kilómetros, el Álamo se lo pone en bandeja. La feria cumple dos décadas y se amplía a tres periodos históricos. La época medieval, referencias goyescas y el imperio romano. La verdad, este año es increíble, espectacular. Comparado con otros años, lo mejor. Hemos visto un señor con una bola gigante subir encima. Y también, por primera vez, un circo romano. La gente va a disfrutar, sin duda, viendo las carreras de cuadriga, la lucha de los galeadores. Ahora mismo en el Álamo es que podemos decir que está considerada como un referente, porque en la Feria del Álamo se estrenan todas las dramatizaciones de los grupos internacionales que luego itineran por toda Europa. 40 espectáculos. El año pasado recibieron 300.000 visitantes. Como ellos, fíjense, aunque no lo parezca, son del club de fans de Star Trek. Si Star Trek no ves que viaja por muchos planetas y hay gente de todo tipo. No faltan los seguidores del Atleti. A la final. Y vamos a ganar al Madrid. Y vamos a ganar al Madrid. Cuatro días por delante para disfrutar mirando hacia atrás en el tiempo.